Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a la charla virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En esta ocasión titulada El exilio español en Puerto Rico, el caso de María Bellido, música y compositora 1951 a 1967, estrategias metodológicas para su investigación. La ponente invitada en la mañana de hoy es la señorita Noelia Lorenta Monzón del Departamento de Musicología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, España. Antes de iniciar formalmente la actividad queremos excusar al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y director del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, quien no se puede encontrar en la mañana con nosotros ya que tiene unas reuniones programadas a esta misma hora. Pero envía sus calurosos saludos y mucho éxito a la compañera Lorenta Monzón. Antes también de iniciar volvemos a recordar que por favor mantengan los que se encuentran a través del Zoom sus micrófonos apagados para facilitar la transmisión. Tanto a los que nos encontramos en Zoom como a todos aquellos y aquellas que nos observan a través de las redes sociales, a través de Facebook, recordamos que pueden realizar todas sus preguntas, comentarios a través de los chats respectivos, tanto en Zoom como en Facebook Live. Al finalizar, la actividad recogeremos todas las preguntas y comentarios, las pasaremos a la ponente para que reaccione a estas. Dicho todo esto, ahora le solicito a la compañera Magali Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, que proceda a presentar formalmente a nuestra invitada. Que disfruten la actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación de Noelia Lorenta Monzón, natural de Toledo, España. Es graduada en musicología por la Universidad Complutense de Madrid en 2017, titulada superior de música en la especialidad de saxofón por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 2019 y obtuvo un máster en interpretación e investigación musical en la Universidad Internacional de Valencia, España en 2018. La ponente es una investigadora pre-doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Musicología, con una ayuda para la formación de profesorado universitario, FPU por sus siglas, del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Su tesis doctoral en curso, que realiza bajo la dirección de la doctora María Nagore Ferrer y el doctor Javier Suárez Pajares, se centra en la compositora española María Rodrigo Bellido, nacida en 1888 en España y fallecida en 1967 en Puerto Rico. Durante este tiempo ha realizado dos estancias de investigación financiadas por el Ministerio de Universidades de la Ludwig Maximilians Universität de Munich, Alemania en 2021 y en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en 2022. Como resultado de su investigación ha participado en diferentes congresos celebrados en España, Portugal, Alemania y Puerto Rico y ha publicado varios artículos como por ejemplo María Rodrigo, la revolución silenciosa de la mujer compositora, luces y sombras en el estreno de una ópera en 2018. Y María Rodrigo, ante los espejos de la crítica madrileña, 1915-1917-2021. Ahora dejo con ustedes a Noelia Lorenta Monzón. Muy buenos días a todos y a todas y buenas tardes a los que nos escuchan también desde España. Sin más dilatación voy a compartir la presentación. Muchísimas gracias a José Camaño por supuesto y a Magali por la presentación. Pues comenzamos entonces. El nombre de María Rodrigo continuaba resonando en el ambiente musical puertorriqueño en los años 80, casi 20 años después de su muerte, cuando el maestro de orquesta español, Odón Alonso, llegó a la isla para ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, un puesto que ocupó entre 1986 y 1992. Fue gracias a este contacto directo con los músicos puertorriqueños, muchos de ellos antiguos alumnos de María Rodrigo en las aulas del conservatorio y de la Universidad de Puerto Rico, que un español descubrió, o mejor dicho, redescubrió a una compatriota suya, todavía muy presente en el acervo musical de Puerto Rico, hogar en el que ella pasó los últimos años de su vida y donde su cuerpo descansa eternamente. Pero una compositora completamente olvidada y desconocida en la tierra que la había visto nacer cien años, casi cien años antes. Odón Alonso comenzó a desenterrar en España en nombre de María Rodrigo y fue gracias a otro compañero de profesión, el director de orquesta José Luis Temes, que se iniciaron los primeros intentos de volver a escuchar su música en España. El 28 de noviembre de 2016, el maestro Temes, al frente de la Orquesta Sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, rindió un homenaje a la memoria de la compositora en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, recuperando tres de las obras orquestales del legado musical de María Rodrigo que habían quedado en España antes de su precipitada salida. Entonces era yo estudiante de Sasofón en ese mismo conservatorio madrileño y me encontraba finalizando mis estudios de musicología en la Universidad Complutense en busca de un tema de investigación para mi trabajo final de estudios. Fue así como descubrí la figura de esta mujer tan impresionante, una figura, una compositora que me ha acompañado hasta el día de hoy. Vamos a escuchar ahora un fragmento de un documental grabado precisamente en 2016 en el contexto de este reestreno de María Rodrigo. En el año 2017 en la cultura y la música españolas conmemoramos los 50 años de la muerte de María Rodrigo Bellido, absolutamente olvidada de la cultura española en el exilio americano tras su marcha de nuestro país por la guerra civil. La poca memoria que hubiera podido quedar de ella, de las personas que le pudieron conocer anteriormente a la guerra, se ha ido desvaneciendo y a día de hoy se puede decir que prácticamente nada de su música orquestal ha pervivido en nuestros repertorios. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia de goces mi alma está llena. Afortunadamente y con la complicidad del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el Consejo Territorial de Madrid, de SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical hemos podido presentar para el público español en noviembre de 2016 como preámbulo a este cincuentenario un concierto en el que hemos reestrenado en tiempos modernos algunas de sus obras más características y entre ellas la obra bequeriana que María Rodrigo daba por perdida. Y simplemente para confirmar, ¿se escucha bien el vídeo? Sí, perfectamente, hermoso. Vale, vale, vale. Ok, seguimos entonces adelante. Como curiosidad, me gustaría destacar que María Rodrigo fue profesora, trabajó como profesora de conjunto vocal instrumental de este mismo conservatorio madrileño entre 1932 y 1935, por lo que tuvo la oportunidad o, mejor dicho, dirigió esta misma, esta orquesta entre estos años. Y ahora quiero ir hasta el final para ver un fragmento interesante aquí, a partir de aquí. Su aspecto personal, si quieres, era muy sencillo, era más bien pequeña de estatura, iba muy sencilla, vestida y tal, un poco como las señoras mayores de su época, un poco de negro. ¿Recuerda algo de cómo podía ser visto una mujer compositora en aquella época? No lo sé, pero era raro, era extraño, ¿no? Como que tocaran instrumentos de viento. Claro, claro. No sé si conoció a María Rodrigo, mi padre, en el Real, porque los dos eran concertadores. Eso sí, la oí una vez acompañando a Lola Rodríguez. ¿Ah, sí? Sí. ¿En un concierto, o sí? En un concierto, en el concierto de la cultural, de aquella sociedad que había, que llamaba la cultural, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. En el Teatro de la Comedia. Y ahí sí la vi, la última vez, en el año 35, y ya no la he vuelto a ver más. José Luis Turina, que es el que aparece en los vídeos, falleció a los 101 años en mayo de 2020. Y él era el hijo, como curiosidad, él era hijo de Joaquín Turina, que fue una persona muy cercana a María Rodrigo, un amigo de María Rodrigo, durante los años anteriores, o durante la etapa española de María Rodrigo. Como resultado de este concierto, celebrado en 2016, se publicó en 2017, un año más tarde, la única grabación que existe en la actualidad sobre la música orquestal de María Rodrigo. Y es la carátula que pueden observar en la parte derecha de la imagen. Como se pueden imaginar, la figura de María Rodrigo ocupó un espacio central en la vida musical española del primer tercio del siglo XX. En este punto siempre me gusta poner esta fotografía como reflejo de ese lugar central que ocupaba la compositora en la época. La vemos en la parte derecha, junto a otros compositores importantes de la época, como Joaquín Turina, precisamente, Conrado del Campo, Julio Gómez o José Subirá, entre otros. En el acto homenaje de jubilación de Emilio Serrano en 1920. Emilio Serrano era el maestro de composición del Conservatorio de Madrid, donde María Rodrigo había estudiado. Su música abarcó todos los géneros musicales, desde la música para piano, música de cámara, el género sinfónico o la música escénica, como compositora de óperas y zarzuelas. Además, su música se escuchaba en los espacios musicales más importantes del momento y compartía cartel con los compositores españoles más destacados. La vemos en una imagen del Teatro de la Zarzuela, del estreno de Betqueriana, precisamente, en 1915. La vemos también en el Teatro Apolo, que era la catedral del género chico en España. La vemos en el Teatro Circo Price, en el contexto de la Orquesta Filarmónica de Madrid. Y también en el Hotel Ritz, donde se celebraban los conciertos de la Sociedad Nacional de Música. Como vemos, los lugares más exquisitos y más destacados del momento, en cuanto a música se refiere. También trabajó como pianista concertadora en el Teatro Real de Madrid e hizo numerosas giras por España, acompañando a diferentes cantantes españolas. La imagen izquierda la vemos dirigiendo, precisamente, una de sus zarzuelas, estrenada en el Teatro Novedades de Barcelona, en 1919, la reina amazona. Y en la parte derecha la vemos con Ángeles Otein, que fue una de las profesoras que Pablo Casals atrajo al Conservatorio de Puerto Rico, precisamente, también en 1960. María Rodrigo colaboró con diferentes asociaciones que luchaban por la igualdad de la mujer en España, como el Liceo Un Club Femenino y la Asociación Femenina de Educación Pívica. Y, además, fue una gran comprometida con la divulgación de la música y la educación y el arte entre todas las clases sociales, entre las clases más desfavorecidas, como los niños, las mujeres y los obreros. Aquí en estas fotografías la vemos, precisamente, en esos espacios públicos. Sin embargo, en 1936, a sus 48 años y en el pico de su carrera musical en España, comenzó una apruenta guerra civil que dividió el país en dos bandos antagónicos, cortando de forma abrupta su actividad musical. A pesar de que ella nunca había ejercido la actividad política, resulta evidente que su estilo avanzado de vida para una mujer en la época, su ideología liberal y feminista y sus ideales en pro de la libertad, de la democracia y la justicia social, la ubicaban en un espacio comprometido con respecto a la sociedad más conservadora y represiva que comenzaría en España con la victoria de las tropas franquistas en 1939. Recordemos que María Rodrigo era compositora en... Se dedicaba profesionalmente a la composición en un momento en el que solamente los hombres podían componer. Y sabemos, además, que fumaba, según hemos encontrado en las anotaciones del diario de Joaquín Turina, para que vean cómo... El estilo avanzado de su vida. El nombre de María Rodrigo, como otros muchos exiliados, fue ocultado y silenciado posteriormente por el bando vencedor en España. Ella, junto a su hermana Mercedes Rodrigo, otra figura avanzada española en la época, puesto que fue la primera mujer graduada en psicología en España, se vieron obligadas a salir del país en busca de las libertades que le permitieran seguir trabajando profesionalmente de sus diferentes actividades. Y fue gracias a los contactos que Mercedes Rodrigo tenía en Colombia que las dos hermanas, acompañadas por el discípulo de Mercedes, el médico José María García Madrid, pusieron rumbo a Colombia a principios de 1939. En Colombia todo les fue relativamente bien mientras gobernaba el Partido Liberal, aquel que había abierto los brazos para acoger a los exiliados republicanos españoles. Las dos hermanas encontraron trabajo con cierta celeridad y poco a poco se fueron integrando en el ambiente colombiano. Lo vemos en una carta que Mercedes envió a Pilar de Manariaga. Llevaban ya un año viviendo en Colombia cuando escribió esta carta para describir cómo era su vida allí. Y ella decía, La situación es incierta para todos. Aquí ya empieza a hacer economía en los presupuestos, pero afortunadamente hemos encajado muy bien. Tenemos muchos y buenos amigos. Reconocen que trabajamos. Y me parece que si no ocurren cosas peores en el mundo, no nos faltará donde ganarnos un pedazo de pan. En Colombia María Rodrigo trabajó como profesora de música y directora de coros en el Gimnasio Moderno, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Pedagógico Nacional. Aquí vemos precisamente las tres solicitudes de pasaporte, tanto de María como de Mercedes, y de José María García Madrid, que se encuentran en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y los pasaportes que les permitieron moverse por todo su periplo americano. En Colombia, como decíamos, María Rodrigo también realizó varios estrenos de composiciones, unas composiciones que se encuentran perdidas en la actualidad. Entre otras, el Jardín de las Imágenes y a un Año del Recuerdo, compuesta junto a Víctor Mayarino, los valets La Cenicienta y La Carta del Guante y la Rosa, junto a otro exiliado español, Luis de Silueta, y también el Paso Doble, La Capa Española. Sin embargo, los problemas en Colombia para las hermanas Rodrigo comenzaron con el ascenso al poder de los conservadores en 1946, lo que no dejaba en una buena posición a los exiliados republicanos españoles que se encontraban precisamente allí en Colombia. Mercedes Rodrigo, la hermana de María, se encontraba en el punto de mira, puesto que, como psicóloga, era la encargada de realizar las pruebas de acceso a los aspirantes que pretendían acceder a la Universidad Nacional de Colombia. Un puesto, como pueden imaginar, comprometido políticamente para una mujer exiliada republicana que había sido designada para ese cargo precisamente por el Partido Liberal. Entonces, se levantaron unas campañas de desprestigio en contra de Mercedes Rodrigo y fue acusada por el Partido Conservador de beneficiar a los aspirantes comunistas en estas pruebas de acceso. Como consecuencia, fue expulsada del país. En 1950, María Rodrigo, con 62 años, se encontraba de nuevo huyendo a causa de la expulsión de su hermana del país, se encontraba huyendo de las persecuciones políticas y en busca de un nuevo hogar en el que comenzar una nueva vida. Este nuevo hogar lo encontró en Puerto Rico, que en aquel momento, y gracias a la labor del rector Jaime Benítez, se encontraba en plena renovación y transformación universitaria, pero también en el ámbito social, industrial y cultural, gracias a las políticas favorables del gobernador Luis Muñoz Marín. Véanse como ejemplos las operaciones Serenidad, la operación Manos a la Obra o la operación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por las que apostaba el Partido Popular Democrático. Como ya sabrán, el papel de Jaime Benítez fue fundamental para la atracción de estos intelectuales españoles a la Universidad de Puerto Rico. Aquí llegaron, entre otros, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén, María Zambrano, Francisco Ayala, Julián Marías, Fernando de los Ríos, José Gaos, Américo Castro, Severo Ochoa, Alfredo Aurelio Matilla, Eugenio Granel, Compostela, José Vera Lazzanetti, Cristóbal Ruiz, Carlos y Juan Marichal. También llegó Pablo Casals, que lo encontramos ahí en el centro de nuestra imagen, o el entonces decano de la Facultad de Humanidades, Sebastián González García. El intercambio fue múltiple. La universidad se nutrió de la actividad de estos intelectuales españoles, al mismo tiempo que ellos encontraban en Puerto Rico un ambiente más o menos favorable para su integración y para la continuación de sus actividades. El objetivo de mi estancia en Puerto Rico, como ya se podrán imaginar, forma parte de un proyecto de investigación más amplio en el que se pretende recuperar la vida y la obra de María Rodrigo en todos sus niveles, a nivel compositivo, interpretativo, educativo y de compromiso social. Y no solamente en España, sino también en sus posteriores etapas en Colombia y en Puerto Rico. Con el fin de completar y comprender la trayectoria de los 16 años que María Rodrigo pasó en Puerto Rico, creímos inevitable mi desplazamiento aquí precisamente al ámbito geográfico natural para llevar a cabo desde el centro mis investigaciones. A ellos se suman los importantes recursos bibliográficos, archivísticos y hemerográficos que conserva y ofrece la Universidad de Puerto Rico y a los que no tendría acceso desde España. Debido a la avanzada edad con la que llegaba María Rodrigo a Puerto Rico con sus 62 años, a lo que se sumaban el cansancio y las decepciones de una vida marcada por los conflictos armados, recordemos que además de los ya comentados conflictos en España y Colombia, María Rodrigo también tuvo que oír precipitadamente de Múnich donde se encontraba estudiando en 1914 al inicio de la Primera Guerra Mundial. En Puerto Rico ya no compuso ni dio conciertos como se había hecho durante las etapas anteriores, sino que limitó su actividad a la docencia en los diferentes espacios. En la Universidad de Puerto Rico fue conferenciante del Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades, puesto que el actual Departamento de Música no se creó hasta 1965. También fue profesora de teoría y solpeo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico desde su inauguración en 1960. La motivación en este sentido es doble. Por un lado nos estamos acercando a la etapa más desconocida de María Rodrigo hasta la fecha, por lo que daremos a conocer nuevas fuentes inéditas de interés para su investigación. Y por el otro lado nos permitimos la licencia de añadir un nuevo eslabón a los estudios sobre el exilio español en Puerto Rico que hasta el momento había desatendido el nombre de María Rodrigo. Durante este periodo se han planteado fundamentalmente dos campos de acción. Por un lado el trabajo de documentación que incluye el trabajo de archivo, el vaciado documental y el vaciado hemerográfico. Y por el otro lo que he llamado como trabajo de campo que son las propias entrevistas a alumnos y personas que compartieron o conocieron a María Rodrigo. En este punto y aunque no existen investigaciones que aborden directamente la figura de María Rodrigo en Puerto Rico sí que resultan fundamentales algunos trabajos que han abordado temas colindantes a nuestra investigación como es la modesta pero cada vez más creciente bibliografía sobre el exilio español en Puerto Rico. Destacan aquí los trabajos editados de forma conjunta por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro de Investigaciones Históricas de la mano de grandes especialistas sobre el tema del exilio como Consuelo Naranjo, Miguel Ángel Puig, Samper, María Dolores Luque y Matilde Albert. Por otro lado, las investigaciones de Iliaris Avilés Ortiz de la Universidad de Mayagüez en torno a los españoles republicanos exiliados en la Universidad de Puerto Rico y por último el reciente ensayo publicado por Lara Caride en torno al exilio español en Puerto Rico y la República Dominicana. Sobre Jaime Benítez y la Universidad de Puerto Rico destacamos la tesis doctoral de Emilio Ruiz Sastre una universidad posible en tiempos de Jaime Benítez y también han resultado fundamentales para nuestra investigación la rica bibliografía en torno a Pablo Casals y la creación del Festival Casals Inc y especialmente la historia crítica del conservatorio escrita por Rafaela Ponte Ledé titulada Las Mieles del Alba. A todas estas fuentes secundarias debemos añadir todas las fuentes primarias inéditas que hemos localizado en los diferentes archivos y centros de documentación en Puerto Rico y que han sido fundamentales a la hora de reconstruir y entender la trayectoria vital de María Rodrigo en la isla. A continuación listaré el conjunto de fondos documentales que he ido visitando en los diferentes archivos. En primer lugar en el archivo central de la Universidad de Puerto Rico he consultado el expediente de María Rodrigo y no solo ese sino que por referencias directas también consultado el de su hermana Mercedes Rodrigo profesora también de la Facultad de Pedagogía y de forma casual la revisión de los expedientes de otros españoles exiliados que también pasaron por la Universidad de Puerto Rico como el de Luis de Zulueta me llegó a encontrar la carta que Luis de Zulueta envió a Jaime Benítez con el fin de que el rector abriera las puertas a estas dos hermanas procedentes de Colombia. Este intercambio de correspondencia entre los exiliados españoles evidencian los lazos que existían entre los compatriotas y los cables que se echaban entre ellos para facilitarse el camino por lo que estas conexiones resultan fundamentales para entender este periodo del exilio. Con el fin de contextualizar de la forma más completa posible su actividad como conferenciante en la Universidad de Puerto Rico también he consultado los informes anuales tanto de la Universidad de la Facultad de Humanidades como del Departamento de Bellas Artes puesto que estas instituciones tenían la obligación de presentar de forma anual un registro de las actividades que se llevaban a cabo por parte de estos centros en el que aparecían anotados todos los cambios las novedades que afectaban a la docencia o a los currículums así como todas las aportaciones de los profesores en sus diferentes campos de estudio aquí encontramos por ejemplo los aumentos de sueldo de los que se benefició María Rodrigo en la Universidad de Puerto Rico visitamos también los fondos de Jaime Benítez de la colección puertorriqueña y el archivo Zenobia Camprubi y Juan Ramón Jiménez donde hemos encontrado la correspondencia que enviaban las hermanas Rodrigo a Zenobia en segundo lugar en el archivo del Conservatorio de Música de Puerto Rico hemos localizado también el expediente de María Rodrigo y todas las listas de alumnos y para contextualizar las clases que María Rodrigo impartía aquí en el centro consultamos también las guías del estudiante que se publicaban de forma anual en el Conservatorio pero es precisamente aquí en este punto donde encontramos las primeras contradicciones o sinsentidos que nos impiden llegar de forma directa a nuestro foco de investigación y es que la documentación sobre la fundación del Conservatorio no se guarda en el propio Conservatorio como lógicamente podríamos pensar sino que la hemos localizado en los archivos de la Fundación Luis Muñoz Marín en los fondos de fomento ya que el Conservatorio se creó bajo la sombrilla de la compañía de fomento industrial por otro lado los catálogos de los cursos ofertados en la universidad entre los años 50 y 60 no los hemos encontrado tampoco en el archivo de la universidad sino que nos hemos tenido que desplazar a la oficina del registrador donde se guardan todos estos boletines informativos por supuesto en la lista de estos archivos fondos consultados no aparecen todos los que he visitado sino que hay muchas otras búsquedas que han resultado infructuosas como las que se han realizado en el Archivo Nacional de Puerto Rico en el Ateneo puertorriqueño en WIPR o en el Archivo Intacto de Puerto Rico por ejemplo también las fuentes hemerográficas los artículos que se publicaban en los periódicos en la época han resultado una fuente de información primordial como reflejo de la sociedad puertorriqueña del momento estas noticias y estos artículos nos han ayudado a entender el contexto y también los climas de tensión que se respiraban entre españoles y puertorriqueños unas tensiones y unas desconfianzas que no aparecen descritas en los documentos oficiales de las que solamente hemos llegado a partir o a través de estas fuentes hemerográficas por la documentación que se guarda en el expediente de Alfredo Matilla somos conscientes de la persecución a la que fueron sometidas por parte del director de coro Augusto Rodríguez y del escritor Emilio Belaval en la que escribían y abro comillas el señor Matilla no es otra cosa que uno de esos muchachos avispados que han entrado a saco en la plaza abierta de Puerto Rico en un momento de confusión donde el orgullo nacional ha podido marchitarse un poco leemos precisamente en la publicación del periódico El Mundo el 17 de noviembre de 1954 fue la ponencia que Alfredo Matilla había pronunciado en el V Congreso Interamericano de Municipalidades bajo el título La Música en Puerto Rico la que habría de celebrarse en diciembre de 1954 en San Juan de Puerto Rico la que desató toda una serie de ataques y desprestigios hacia la figura del también exiliado Alfredo Matilla Otra gran fuente de información como ya he adelantado antes la encontramos en los testimonios orales y es que la cercanía del periodo sobre el que investigamos con respecto a nuestro tiempo actual nos ha permitido contactar por un lado con las personas que conocieron personalmente a la compositora sus herederos alumnos compañeros de trabajo y por otro lado nos ha permitido contactar con personas que si bien no conocieron personalmente a María Rodrigo o no intercambiaron mucho con ella sí que guardan en sus memorias los recuerdos y los testimonios de familiares que sí la conocieron este es el caso de Dolores Matilla la hija de Alfredo Matilla Juan Manuel González el hijo de Sebastián González y de Luis Agraíd el hijo de Fernando Agraíd es interesante el boca a boca en este aspecto y lo que comenzó con una posible lista de tres o cuatro posibles personas que conocieron a María Rodrigo al final se ha convertido en una fuente fundamental para nuestro trabajo y qué es lo que recuerdan realmente las personas que estudiaron con María Rodrigo después de 60 años o al paso de 60 años pues fundamentalmente lo que recuerdan son las anécdotas de sus clases recuerdan la baja estatura de Doña María tal y como la nombraban recuerdan sus características personales su sencillez la paz intelectual o la ternura que desprendía todos ellos coinciden en describirla como una mujer extremadamente reservada discreta humilde pero muy sabia y cariñosa y también todos ellos destacan los amplios conocimientos que mostraba sobre las materias que impartía tanto la universidad como en el conservatorio recuerdan también su coche Mercury rosado y el chofer que la traía a las clases y recuerdan que la maestra repetía la anécdota de que la maestra repetía año tras año el mismo examen hasta que los alumnos le avisó de que los alumnos ya conocían con anterioridad el examen que la maestra ponía porque todos los años ponía el mismo examen pero ahora voy a la anécdota quizás más emocionante y es que por varias a través de varias vías llegó a mi conocimiento que en la edición del 22 de septiembre de 2022 que yo ya me encontraba en Puerto Rico precisamente tratando de buscar fuentes orales testimonios orales la revista con la A dedicó su número 83 al tema exiliadas españolas en América Latina imagínense cuál fue mi sorpresa al leer el artículo de Alma Concepción que titulaba Recuerdos de María Rodrigo y de Laura de los Ríos desde entonces mi objetivo principal se convirtió en hablar con Alma Concepción conseguí su contacto gracias a Carmen Vázquez que era hija de otros exiliados españoles en Puerto Rico y quien fue la alumna suya de ballet aquí en Puerto Rico para que vean lo pequeño que es el mundo finalmente ahí estábamos Alma Concepción una puertorriqueña en Nueva Jersey y yo española en Puerto Rico reunidas durante la tarde de un domingo recordando las anécdotas de María Rodrigo es precisamente el cariño con el que los alumnos hablan de su maestra de María Rodrigo lo que me hace darme cuenta realmente de la importante labor educativa que María Rodrigo desarrolló aquí en la isla no solamente eso de la conversación con Alma Concepción salieron otros recuerdos de María Rodrigo en un contexto completamente diferente al universitario es que ella me puso en contacto con tres compañeras más Aida Rodríguez Annali Borrata y Sonia Rojo y entre todas fueron reconstruyendo y recordando y recordando la labor de María Rodrigo en las aulas de los ballets de San Juan que por invitación de la maestra Gilda Navarra que quien había se había formado en España junto a Pilar López Julbez la hermana de la argentinita invitó a María Rodrigo durante una temporada en torno a los años 55 ha enseñado a las alumnas de baile español las canciones populares de Federico García Lorca y las que la propia María Rodrigo había incluido en el libro publicado en 1934 en el cancionero de su libro Canciones Infantiles que había publicado junto a Elena Fortun y ahí estaba en torno a 1955 María Rodrigo centrada sobre un piano y dirigida con su batuta a un grupo de bailarinas puertorriqueñas que rondaban los 15 años de edad este es quizás uno de los descubrimientos más emotivos de esta etapa de María Rodrigo en Puerto Rico porque aquí María se reencontraba con la España que por razones políticas se había visto obligada a dejar atrás pero al mismo tiempo encontramos en estas canciones infantiles el hilo conductor en el que María Rodrigo consiguió unificar sus tres vidas su vida en España con la publicación de este cancionero infantil en 1934 su vida en Colombia como maestra y directora de coros en el gimnasio moderno y en el Instituto Pedagógico Nacional y en la Universidad Nacional de Colombia y también a través de estos encuentros celebrados en los ballets de San Juan en Puerto Rico de aquí se desprende de este hilo conductor se desprende el compromiso de María Rodrigo que arrastró durante toda su vida su compromiso con la infancia y con la música popular infantil que la acompañó durante toda su vida y a todos sus niveles de hecho la única partitura que encontramos de María Rodrigo aquí en Puerto Rico ubicada en la Biblioteca del Conservatorio de Música de Puerto Rico ha sido una transcripción manuscrita y firmada por la propia compositora de las rimas infantiles que María Rodrigo había estrenado en España en 1930 con citas precisamente a estas canciones infantiles las mismas que durante esos años durante esos años en Puerto Rico estaba cantando junto a las alumnas de los ballets de San Juan me van a permitir en este momento poner otro fragmento de un documental de José Luis Temes en torno a estas rimas infantiles compuesta como ya he dicho a través de citas directas a estas canciones populares de la infancia que están todavía muy presentes en el imaginario popular español veamos un fragmento que se Может algo como la luna como la luna y como la luna como la luna como la luna ¡De Cataluña! ¡Ay, ay! ¡De Cataluña! ¡De Cataluña! Las rimas infantiles de María Rodrigo, que cabe situar en la absoluta modernidad del momento en que fueron compuestas, 1929, permiten vislumbrar cuánto habría dado de sí una autora dotada de auténtico genio, si las circunstancias le hubieran sido más favorables, en las que ser mujer y además exiliada no hubieran constituido una lacra en el momento que le tocó vivir. Fue una mujer excepcional, compositora, la primera compositora española que vivió de su trabajo, y además tocó todos los palos, hizo música sinfónica, hizo música de cámara, hizo colecciones de canciones, música escénica, e incluso también una ópera que fue la primera compositora que estrenó una ópera en España. Además era docente y era pionista y trabajaba sobre todo para acercar la música clásica a las clases más humildes. Dentro de un nacionalismo que busca sus raíces populares en canciones infantiles bastante intemporales, esta obra es una auténtica delicia de principio a fin, a través de un ingeniosísimo tratamiento de las canciones en sus aspectos melódico, armónico y formal, todo ello materializado por medio de una orquesta inmejorablemente tratada. Una auténtica joya. María Rodrigo compone rimas infantiles en 1929. La infancia española y especialmente la rural sigue siendo la gran olvidada de la vida pública. Tres de cada cinco niños no saben leer ni escribir. Muchos miles están acogidos en inclusas y orfanatos, atendidos por las órdenes religiosas, que se ven cada vez más desbordados. Las escuelas públicas son pocas y muy mal dotadas. Pero la mirada de María Rodrigo sobre aquella infancia y aquellos educadores no es dramática, sino risueña, o al menos quiere serlo, y les rinde homenaje a través de unas variaciones sobre una docena de canciones tradicionales infantiles con cuyo canto aprendieron a convivir y a soñar muchos millones de españoles, hombres y mujeres de varias generaciones. La duración de rimas infantiles es de unos 20 minutos, más o menos lo que dura un recreo en cualquier escuela, o en un orfanato de niñas como este, en cualquier lugar de España, hace 80, 100 o quizá más años. Trabajó con las misiones pedagógicas de la República, en fin, formidable mujer, como digo, que pertenecía al gran liceo, un club femenino, esa institución maravillosa que inauguró María de Maestu, y a la que también perteneció la gran escritora Ellen Fortune, la autora de Celia, con la que María hizo este precioso libro de canciones infantiles. En fin, una genia, como digo, y que luego murió en el olvido más absoluto en el exilio en Puerto Rico. Ahora es verdad de recuperarla. Con su camisita y su canesú, la saque a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Pueden irse, al revés, despacio, despacio, de uno en uno. Agárrense la bandilla, despacio. Vayan, despacio, mi querida. Agárrense la bandilla, despacio. Agárrense la bandilla, despacio, 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 despacio. Agón sang que quien le dejaba cruz en el antiguo, tenha pues me quedaba. Agárrense la bandilla, despacio. Agón sang que quien le dejaba con matsa. Agón sang que el críono perdaba de colombia en la imagery. Gracias por ver el video. 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 Por tanto, una vez hecho este recorrido por las fuentes, tanto primarias como secundarias, a las que hemos tenido acceso aquí en Puerto Rico, lo que nos queda ahora por delante es la tarea más interesante y a la vez la más compleja del investigador, que es la de interpretar y dar sentido a todos estos datos e información recolectada a través de las fuentes primarias y secundarias, y que sin una interpretación personal o una reflexión por parte del investigador no dejan de ser eso, meros datos. Aquí en este punto cobra un especial sentido la bibliografía en torno al contexto histórico, social y político del momento, o que han tratado la bibliografía, que han tratado temas transversales en torno a nuestro foco de estudio, con el fin de complementar nuestra documentación inédita con las fuentes secundarias. Aquí entra precisamente en juego el trabajo del investigador de unir pistas, de reflexionar sobre el objeto de estudio y de analizar las causas que las llevaron hasta ahí o las consecuencias posteriores que tuvieron determinadas decisiones. Por ejemplo, nada nos dice encontrar la solicitud de ciudadanía americana de María Rodrigo si no conocemos el ambiente político de Puerto Rico, las desconfianzas que fueron surgiendo entre los propios puertorriqueños, como ya hemos demostrado en el caso de Alfredo Matilla, la presencia en Puerto Rico de una colonia española favorable a Franco, que no dudó en desprestigiar a los exiliados republicanos que llegaban a la isla, a pesar, como ya hemos dicho, del contexto favorecedor para la acogida que procedía de personalidades como Jaime Benítez o Luis Muñoz Marín. Esta solicitud de ciudadanía americana no se puede entender sin tener en cuenta que las hermanas Rodrigo llegaban a Puerto Rico con una orden de expulsión de Colombia al ser acusadas de comunistas, en un momento en el que en Puerto Rico precisamente se perseguía a los comunistas. Es la época del macartismo en los Estados Unidos y de la ley 53, la conocida como la ley Mordaza, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 21 de mayo de 1948 por el Partido Popular Democrático, lo cual no deja de ser contradictorio porque al mismo tiempo que Estados Unidos se acerca a la España de Franco por diferentes intereses políticos en cuanto a la Guerra Fría, Puerto Rico, territorio no incorporado, Estados Unidos acogía a los refugiados españoles que oían precisamente de este régimen político, del régimen de Franco. Solamente desde esta perspectiva se entiende que las hermanas Rodrigo renunciaran a la nacionalidad española para pedir su nacionalidad americana en 1951, pocos meses después de llegar a Puerto Rico, con el fin quizás de ganar tranquilidad y evitar problemas, un problema más de tipo político. Esto explica también el carácter reservado y hermético de María Rodrigo, una mujer misteriosa, contradictoria, rara, según nos relatan o nos describen las fuentes orales. No hablaba de su pasado musical en España. De hecho, podemos decir que algunos alumnos ni siquiera la relacionaban con ese grupo de exiliados españoles porque ella evitaba relacionarse con este grupo de republicanos a priori que podrían ser comunistas. Sus alumnos, desgraciadamente, en ese momento no eran conscientes del pasado de la maestra que entonces tenía adelante y han sido el paso de los años el que ha permitido a sus alumnos conocer o sacar a la luz el pasado de María Rodrigo. Quizás por humildad o simplemente como una forma de proteger su persona, ella no hablaba de su pasado ni en España ni en Colombia. Con esto quiero demostrar la importancia de complementar las fuentes escritas, las fuentes documentales que encontramos en los archivos, con otro tipo de fuentes como las fuentes hemerográficas o los testimonios orales con el fin de apoyar o complementar la información oficial que encontramos en los archivos. Porque muchas veces estos documentos oficiales solamente nos muestran una visión parcial y por tanto una visión que no es real de la realidad, valga la redundancia. En definitiva, ya con esto voy terminando, la incorporación de estas nuevas fuentes de estudio, mi investigación en torno a María Rodrigo, no hubieran sido posibles sin el trabajo de campo en Puerto Rico, sin mis viajes por archivos, por las instituciones, sin los exhaustivos vaciados de fondos documentales, algunos fructíferos y otros no tanto, porque no es fácil. Es que encontrar un simple documento nos puede llevar un minuto, pero también nos puede llevar días. A veces estas largas búsquedas no devuelven ningún resultado y otras donde pensábamos no encontrar nada. Vamos a encontrar un nuevo hilo que nos permita tirar y volver a sacar un nuevo dato, una nueva conclusión para nuestro estudio. Por eso les reemplazo al próximo mes de marzo, creo que se puede anunciar aquí, a este mismo ciclo de charlas que organiza el Centro de Investigaciones Históricas en torno a la mujer y en el que tendré la oportunidad de presentar de forma más específica y focalizada los resultados de mi investigación en Puerto Rico. Gracias al Centro de Investigaciones Históricas por toda su ayuda y por abrirme las puertas de su casa de par en par, a Miriam Lugo y a Magali Citrón, que desde nuestra primera reunión virtual, hace casi un año, se volcaron en mi investigación y se entregaron plenamente a la figura de María Rodrigo desde un principio. Gracias a José Camaño por sus largas conversaciones, a Javier Almeida por recibirme en su colección puertorriqueña, a Pedro Reina por su entera disposición en todo momento y gracias por supuesto también a Fernando Feliu, la persona que me ha cobijado en la Universidad de Puerto Rico y quien ha hecho posible mi estancia aquí. Y por supuesto también a su madre, a Dolores Matilla, la heredera del exilio como hija de Alfredo Matilla, con la que he tenido la oportunidad de compartir largas charlas en torno al exilio español en Puerto Rico. Gracias por supuesto a todas las personas que me han ofrecido su ayuda de forma desinteresada y que han puesto sus mentes patas arriba para tratar de recordar algo sobre María Rodrigo. A Anelida Muñoz, a Luis Manuel Álvarez, a Huilda Díaz, a Alma Concepción, a Luis Agraíta, a Juan Manuel González Lamela y en especial a los hijos del doctor García Madrid. Fue la persona que acompañó a María Rodrigo durante este largo peregrinaje por las Américas y las personas que pudieron disfrutar de las hermanas Rodrigo, de las que calificaron como sus propias abuelas. Gracias a María, a Ana María y a José María García Blanco. Hoy realmente puedo decir que mi traslado ha merecido la pena porque a pesar de los enormes avances en torno a la digitalización y la virtualidad que desde los últimos años venimos disfrutando, hubiera sido imposible desde España acceder a la bibliografía, a los fondos documentales o los testimonios orales a los que he tenido acceso desde Puerto Rico. Yo creo, sinceramente, que con mi presentación pública hoy se cierra un ciclo, o mejor dicho, se abre de nuevo un ciclo que comenzó en los años 80 con el maestro Odo Alonso. Una deuda que por fin comienza a saldarse, redescubriendo no solamente a una maravillosa compositora durante su época en España, sino también redescubriendo a una brillante pedagoga cuya impecable labor todavía sigue viva entre las personas que tuvieron el inmenso placer de conocer o de recibir clase de doña María Rodrigo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Noelia. Yo creo que todo el mundo que está aquí va a coincidir conmigo, que ha sido una maravillosa, maravillosa exposición. Por lo menos a mí me ha fascinado muchísimo los adelantos de tu investigación. Ya quiero ver, si este es el adelanto de la investigación, quiero ver el final de la investigación. Me ha fascinado grandemente, pero no quiero yo hablar. Quiero dejar ahora a Magali Sintrón-Boller con las preguntas y comentarios que hayan en el chat de Zoom y otros que recogeré en Facebook y se los paso entonces a Magali. Magali. Sí, me uno a las palabras de Josué. Definitivamente fascinados con lo que hemos escuchado. Tengo que felicitarte porque tu investigación es, lo voy a decir en puertorriqueño, tamaña empresa. Sobre todo tomando en cuenta los años que han transcurrido desde que María Rodrigo, por un lado, desde que estuvo aquí y desarrolló su faceta profesional en Puerto Rico y de su muerte. Lo digo pensando en que has llegado dentro de todo, has logrado llegar a tiempo, me parece, ¿verdad? Por lo que has contado, porque todavía has conseguido comunicarte con personas que la conocieron, que fueron sus alumnos, etcétera. Tal vez si tardas unos añitos más, pues no habría sido posible. Al mismo tiempo, me pregunto, claro, no tiene respuesta, no tiene una respuesta directa, pero sí puedo imaginarlo. Así como tú dijiste que en los años 80 todavía se recordaba mucho, estaba muy presente la figura de María Rodrigo en Puerto Rico, pues habría sido el momento tal vez ideal para poder hacer esta investigación. Pero nada, tenía que conjugarse el que estuvieras tú presente. Así que nada, te deseo éxito. Vuelvo y digo, igual que dijo Josué, deseosos de leer, de escucharte en marzo, como tú dijiste, en el ciclo de charlas, pero también de ver el trabajo final. Porque, al igual que María Bellido, hay muchas figuras más esperando ser rescatadas del olvido, y no solamente españolas, puertorriqueñas y de otros muchos países. Ahora, pues, no sé si quieras comentar algo sobre lo que acabo de decir, sino pues doy paso a las preguntas. Agradecer simplemente vuestras palabras y nada, que gracias a Dios, aunque haya sido tarde, pero estamos aquí y todavía quedan, como ha recalcado Magali, todavía quedan estos testimonios orales que la conocieron y que convivieron con ella. Así que, aunque ha sido tarde, pero hemos llegado a tiempo. Bueno, dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Y creo que en este caso, nunca mejor dicho. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Dame un segundito, que tengo varias aquí. La primera, la fórmula, precisamente, de nuestro compañero Josué Camaño. Dice, me gustaría que abundes en el asunto de la persecución a Matilla y a otros por parte de intelectuales puertorriqueños. Pregunta, Josué, ¿diferencias políticas, celos profesionales? Yo creo que se juntaba un poco de todo, porque, claro, los españoles exiliados que llegaban a Puerto Rico no dejaban de ser intelectuales bien formados, que llegaban a un país extranjero y a los que Jaime Benítez, desde la universidad, no dudaron en abrirle las puertas para dejar que siguieran aquí trabajando. Entonces, yo creo que, por un lado, sí que había celos profesionales. Por otro lado, también había discrepancias políticas, porque, como ya he dicho, en Puerto Rico había una colonia de españoles que eran, precisamente, favorables a Franco y eran los que tenían entonces en su poder la Casa de España y el Casino de Puerto Rico, por lo que los exiliados españoles eran personas no gratas en esos espacios. Entonces, yo creo que se sumó un poco de todo. Los celos profesionales y, por otro lado, también esas discrepancias políticas, porque los franquistas presentes en Puerto Rico, que estaban bien posicionados económicamente, no dudaron en desprestigiar a todos estos exiliados que llegaban a Puerto Rico. Y también tenemos constancias de que, con la ayuda de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde se inscriben los españoles que llegan a Puerto Rico? ¿No me sale ahora la palabra? El consulado. Exacto. Tenemos constancia de que desde el consulado se llevaron a cabo también estas campañas de desprestigio y trataron de evitar y de desprestigiar. Entonces, yo creo que se suma un poco todo, todo esto. Muchas gracias, Noelia. Josué, ¿tú deseas comentar, preguntar, reaccionar de alguna manera a la respuesta de Noelia? Sencillamente que coincido con la apreciación de Noelia. Nada más quería ver su opinión, pero yo siempre he considerado que se suma todo, como dice la compañera, los celos profesionales por un lado, y las diferencias políticas tanto de puertorriqueños como de ese exilio pro-franco, que no es exilio, que son los franquistas españoles y puertorriqueños también, que se encuentran en Puerto Rico. Y, por supuesto, los celos profesionales, porque le abrieron las puertas a muchos exiliados, y hubo puertorriqueños que se resintieron, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Hubo un poco de todo. Y mira, curiosamente, y qué bueno que todas estas cosas pasan en estos momentos recién, que ya debes saberlo, Javier Almeida acaba de hacer pública la digitalización de la revista Avance, que era la revista oficial en Puerto Rico de la falange española puertorriqueña, ¿verdad? Y acaban de digitalizar y hacer público a través de las redes de los años 37 al 40. Claro, son anteriores a tu investigación, pero lo comento porque sí hay una presencia bien grande de españoles y puertorriqueños pro-franco en Puerto Rico, y como tú bien dices, pues no es que ha tenido un tiempo para desprestigiar, ¿verdad?, a estos otros intelectuales exiliados, que a veces ni siquiera tenían una gran diferencia política, porque no eran a veces ni marxistas o comunistas, eran ciertas personas que salieron por X o Y razón, ¿verdad? No todos salieron por diferencias políticas, muchos huyendo a la guerra, ¿verdad?, y a los terrores de la guerra. Pero sí, coincido contigo, Noelia, en tus apreciaciones, claro, hace falta investigaciones de casos como lo que tú estás haciendo para ir confirmando, ¿verdad?, todas estas hipótesis. Y yo creo que tu caso es maravilloso porque me gusta, porque siempre se ha tendido en Puerto Rico a trabajar los casos de exiliados más llamativos o de los que la documentación abunda más, o los que hicieron una labor grande, enorme, que todavía están por ahí presentes sus nombres en edificios y ceremonias y actividades, ¿verdad? Y rescatar a una persona que es de la que yo jamás había escuchado nada y que trabajó en la misma facultad en la que yo trabajo y que enseñó en la misma facultad en la que yo trabajo, pues para mí es bien significativo. Y como ellas deben haber otros muchos más y muchas más, ¿verdad?, que están totalmente en anonimato y que vale la pena rescatar como tú bien has hecho. Claro, difícil el tiempo transcurrido, la documentación que es escasa, los testimonios que ya casi no hay, pero con tus técnicas ha sido maravilloso, has logrado reconstruir gran parte de la presencia y labor de Bellito aquí en Puerto Rico. Nada, de nuevo, mis felicitaciones. Ha sido maravilloso lo que has hecho en la mañana de hoy. Magani. Noelia, ¿deseas comentar algo sobre lo que Josué ha dicho o continuamos con las preguntas? Continuamos. Perfecto, ok. Pregunta el doctor Miguel Ángel Santiago Rivera. Dice, entiendo que además de los periódicos se ha utilizado técnica de historia oral. Pregunta entonces, ¿se grabaron estos diálogos o entrevistas? Sí, sí, lo que pasa que como era más que bien rescatar estos testimonios orales, estos recuerdos, pues yo no llevaba una serie de preguntas, bueno sí, llevaba unas ideas básicas que yo me interesaba conocer, pero básicamente estas entrevistas se basaban en la conversación, en el intercambio de ideas. Yo les dejaba a estas personas que hablaran, que me contaran, y luego ya a raíz de así entablábamos una especie de conversación, o sea, no eran pregunta-respuesta como tal, pero sí, todas esas se han grabado, todas esas entrevistas. Doctor Santiago, ¿desea usted comentar algo? Gracias, Noelia. Ahora caigo en cuenta quién es usted, porque me pone una gran amistad Javier Almeida. Lo que pasa es que ahora que piensa usted la persona que en el tiempo de pandemia, y dentro de este tiempo Javier estuvo ayudando y el equipo de trabajo de la colección puertorriqueña, y te lo digo porque aparte de los periódicos, que es una de las grandes fuentes primarias que cuenta la colección, entiendo yo que este tipo de grabación, claro, siempre con la autorización de... de las personas entrevistadas, pues puede ser una fuente que puede estar al aire de recuerdo para futuras investigaciones. Así que es algo que he conversado con Javier, que aparte de... porque son muchos los investigadores que él atiende, y diversas técnicas que utilizan, estas grabaciones, ya sean en video o de audio, pues pueden ser herramientas que pueden estar en la colección o donde se depositen para futuras investigaciones. Y me uno de los compañeros, te felicito por tu investigación, das visibilidad a una época que posiblemente para muchos es olvidada, y no se abra mucho. Me acuerda que hace poco estaba hablando también de la situación de Tony Crobatro. Tony Crobatro cuando vino a Puerto Rico también tuvo una serie de situaciones en Puerto Rico, porque como emigrante que llegó aquí, exiliado que llegó aquí a Puerto Rico, también tuvo situaciones con varios compositores puertorriqueños, por lo que he leído. Así que te animo para que sigas adelante con tu investigación y saque Puerto Rico también de tu casa. Muchas gracias. Gracias, Magali. Gracias, doctor Santiago Rivera y Anoelia. Continuamos. Hay un comentario que proviene de Facebook y dice, El grupo de investigadores e investigadoras de la Guerra Civil Española, España, felicita a Anoelia Lorenta por rescatar del olvido a tan maravillosa mujer. Su investigación amerita ser publicada tan pronto la culmine. Mucho éxito en su proyecto de investigación. Hace falta más personas que rescaten del olvido a todas las exiliadas y exiliados que partieron de nuestra tierra por la guerra y por las persecuciones brutales. Enhorabuena. Creo que tiene el apoyo ya de... Muchísimas gracias. Continuamos con la pregunta que formula el doctor Noel Allende Goitia, sociólogo de la música. Dice, ocurrió lo mismo con el musicólogo Adolfo Salazar. Salazar llegó a Puerto Rico, hizo varias presentaciones, pero finalmente se traslada a México donde se establece y logra hacer una carrera fructífera en la musicología. Pues, fíjese que yo no tengo constancia de que Salazar llegara a Puerto Rico. O sea, yo sé que él se fue a México y desde allí sí que tuvo una importante labor como crítico, como historiador de la música, pero no tenía constancia de que había venido a Puerto Rico. Y entonces eso sería interesante para investigar. Si vino aquí, seguramente, si estuvo en la universidad en el contexto, no sé si me pueden confirmar. Si estuvo en el contexto de la universidad, sería fácil averiguar su expediente y las visitas que hizo aquí a la universidad. No sé si la persona que ha escrito... Doctor Allende Goitia, ¿desea usted reaccionar? ¿Tiene la respuesta a lo que Noel le ha preguntado? Ok, sí. Bueno, ahora mismo no tengo mi archivo conmigo porque estoy hablando desde México. Pero sí, soy fanático de Salazar, he leído todo su trabajo y precisamente buscando su biografía, yo sé que él fue a la Universidad de Puerto Rico, hizo unas presentaciones porque una de mis preguntas de investigación es por qué en Puerto Rico nunca se desarrolló una escuela de musicología, especialmente en la Universidad de Puerto Rico que tiene una de las colecciones de documentos facimilares de libros europeos. Pero entonces, él hizo varias presentaciones, pero ya yo sabía que él se había establecido en México, así que nunca he podido seguir esa beta, pero ahora que menciona a esta mujer, que también me enteré de ella a través de unos documentos que publicó la Universidad de Puerto Rico y me interesaron porque estoy terminando de escribir un libro sobre la historia de la enseñanza de la música en Puerto Rico y entonces tenía en el tintero lo de Salazar, se añade esta maravillosa mujer, pero también descubro, por lo menos un paralelismo entre, que es la otra pregunta que presenté, y perdonen la extensión, donde descubro que las líneas y los pensamientos de los letrados músicos puertorriqueños en avanzar en la creación de escuelas de música en Puerto Rico, en su filosofía estaban bien alineados con los que terminan siendo la intelectualidad republicana, estaban creando escuelas populares de enseñanza de la música, etcétera, etcétera. Y por lo menos la segunda pregunta era si había incluido en su investigación o por lo menos había visto alguna relación en ese aspecto entre ese diario republicano de la música a nivel popular y de la creación de institutos de educación musical con la intelectualidad puertorriqueña. Gracias y excelente. Espero leer esa investigación porque también estoy terminando un opúsculo sobre la mujer en la cultura musical puertorriqueña y esta compositora ya estaba en mi lista de personas para incluir. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, Noel. Y anoto el tema de Adolfo Salazar porque sería súper interesante. Tengo constancia también de la presencia que vino a impartir diferentes charlas aquí a la Universidad de Puerto Rico otro músico español que no era exiliado, por supuesto, él venía de España y era Joaquín Rodrigo, pero no tenía constancia, me lo anoto. De hecho, la presencia de españolas en Puerto Rico antecede todo eso porque en la prensa de Puerto Rico se registra la temporada en que estuvo Isaac Albénis establecido en Mayagüez presentando conciertos y compartiendo con músicos puertorriqueños. Ok, muchísimas gracias. Y sobre la segunda pregunta, no tengo constancia sobre el intercambio entre la República Española y los compositores de aquí precisamente por eso porque como cuando María Rodrigo llegó aquí y ella ya no compuso, se dedicó a la enseñanza, pues no he abordado ese aspecto. Sí que sería interesante abordarlo en un futuro, pero no he llegado a ello todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos, al doctor Noel Allende Guaitía y a Noelia. Nos queda una pregunta, hay varios comentarios que voy a leer después, de felicitación más que nada, pero nos queda una pregunta en Zoom que es de Carolina Tobar Vargas, es nuestra estudiante doctoral del programa de graduado de historia colombiana y lo recalco por lo que voy a decir, por lo que voy a decir ahora de su pregunta, y es ayudante de investigación aquí en el centro. Dice, no sabía cuál era el origen de los versos infantiles de la muñeca vestida de azul y ahora me encanta conocerlo. Eso me hace pensar que María Rodrigo Bellido puede haber compuesto otras canciones infantiles memorables en América Latina. ¿Podrías profundizar un poco más al respecto? Sí, la muñeca vestida de azul es una de las canciones populares que existen desde hace muchísimos años en España y que se cantan en los corros infantiles y demás. Entonces, lo que hizo María Rodrigo con esta y otras canciones populares infantiles fue publicar ese cancionero que luego utilizó también para, o sea, citó de forma directa en esa obra orquestal que hemos escuchado en el vídeo. Pero, eso son canciones populares que ella, conjunta Elena Fortun, trató de escribir, canciones que existían en la tradición oral y ella se encargó de escribir, de publicar la partitura por un lado y la letra por otro, que es el cancionero que hizo junto a Elena Fortun. No sé, ¿se cantan esas canciones en Colombia también? ¿Sabría decir, Carolina? Hola, Noelia. Sí, efectivamente en Colombia hay un repertorio bastante amplio de lo que se llama allí los canticuentos que son cantidad de canciones infantiles, de rondas infantiles que seguramente tienen su origen en la tradición oral en España y me parece fascinante ver cómo ha trascendido eso a Latinoamérica, que seguramente tiene que ver con las adaptaciones que se pudieron hacer en su colaboración, como mencionabas hace un rato, con los mayarinos, que son una familia de actores y productores que tienen una amplia trayectoria en adaptaciones teatrales en Colombia y pues es bastante interesante. No lo sabía y sí, realmente, además yo soy profesora en educación básica y digamos que en la primera infancia esas canciones son bastante utilizadas en la formación de los niños, así que sí son conocidas, bastante conocidas y pues esto es toda una novedad para mí, muchas gracias y pues nuevamente felicidades por este trabajo, espero que pueda seguir profundizando en un futuro porque realmente es un trabajo fascinante. Muchísimas gracias, de hecho, como ya he recalcado, María Rodrigo trabajó en Colombia como directora de coros del gimnasio femenino y tengo constancia, bueno, el gimnasio moderno y el gimnasio femenino y tengo constancia por varios testimonios orales que en sus clases se utilizaba precisamente este mismo cancionero, el cancionero de Elena Fortún y María Rodrigo, entonces quizás pues la presencia de estas canciones populares españolas se debe a la labor de María Rodrigo, o sea, sí, tiene todo el sentido. Lo lanzas como hipótesis, bueno, continuamos, voy a leer varios mensajes, son comentarios básicamente, felicitaciones de Daniel Mora, que es estudiante del programa graduado doctoral también, Noelia, maravillosa investigación, te deseo éxito, el doctor Miguel Ángel Santiago con el que ya hablaste, te felicito por tu investigación, enhorabuena, alguien de nombre Galaxy S10, buen trabajo, Noelia, Pedro Marrero que es bibliotecario en un PRKJ, excelente información de una gran mujer, el doctor Ángel Quintero, sociólogo de nuestro recinto, gracias por compartir su investigación y más adelante, si mal no recuerdo, dice también él, le reitero mi admiración, alguien de Facebook de nombre Jorge Calaf, excelente, Noelia, mucho éxito, esta fue la de Carolina que acaba de pasar, Pedro Marrero señala, la relación musical entre Puerto Rico y Colombia es muy estrecha, muchos boricuas en Colombia, Josué, si no tienes, hay preguntas, algo más en Facebook, no tengo más comentarios o preguntas en Facebook, solamente felicidades de Isabel García Conde, mucho éxito en investigación de Freddy Alegre Vera, Ok, pues entonces, ahí acaba de entrar algo, denme un segundito a ver qué es, Antonio, Antonio Santo Domingo, perdón, es que no se le completó, muchas gracias al Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico por hacer posible este ciclo y enhorabuena al profesor Anuelia de la renta por profundizar y dar a conocer la figura de María Rodrigo, excelente recopilación de datos y reflexiones, análisis y análisis de esos datos, saludos a todos desde España, nada, pues entonces lo que nos resta es darle las gracias a Anuelia por su excelente presentación, a todas las personas que participaron, a las que asistieron y a las que participaron con sus preguntas y comentarios y pasar entonces a mi compañero Josué para el cierre de la actividad, si no, bueno, vamos a hacer algo antes de eso, que siempre lo hago y hoy lo olvidé, voy a dar la oportunidad a si hay alguien todavía en el público, por lo menos en el de Zoom que quiera hablarle directamente a Anuelia, lo puede hacer en este momento. Magali, sí, 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 nada, yo creo que es importante mencionar que Anuelia está en el Centro de Investigaciones Históricas gracias a una instancia investigativa que ella solicitó, eso es un programa que tiene el centro, es una manera de acercar investigadores fuera de la Universidad de Puerto Rico a que nos, a invitarlos, a que nos visiten y que colaboren junto con nosotros. Anuelia ha sabido aprovechar al máximo esa oportunidad y hoy vemos el resultado. Así que, gracias Anuelia. esa que habló es Miriam Lugo, la doctora Miriam Lugo del Centro de Investigaciones Históricas, en efecto, voy a mencionar algo más entonces para completar lo que ella ha dicho. Anuelia hizo el contacto con nosotros hace casi un año como ella comentó y en aquella primera reunión por Google Meet porque ni siquiera era por Zoom todavía, por Google Meet nos puso al tanto a Miriam y a mí de su trabajo, de lo que quería hacer y de la petición de fondos que estaba haciendo para venir a Puerto Rico. Entonces, se le ofreció la estancia de investigación y eso lo que significa es que el Centro de Investigaciones Históricas se convierte en su base de operaciones. Es aquí donde ella viene con regularidad. Desde aquí se ha entrevistado con algunas personas. de aquí ha partido para ir a otras áreas de la universidad donde hay documentación como el archivo universitario, colección puertorriqueña y el área donde está la documentación de Jaime Benítez, etcétera. También aquí se estableció que el doctor Fernando Feliu Matilla fuera su mentor, él es de estudios hispánicos, él es profesor de estudios hispánicos porque era la persona que más vinculada se encontraba al tema del exilio español y como nieto de exiliado pues también eso tenía un peso grande. Así que en ese sentido sí, esta joven ha venido desde España, ha pasado cerca de, todavía le queda un poquito, le quedan un par de semanas más aquí, pero al cabo de eso habrá pasado tres meses de investigación en Puerto Rico y pues precisamente no estaba planificado esta charla de hoy pero pensamos que podía ser de mucha utilidad y también pues la invitamos y ella aceptó para participar el próximo semestre en ese ciclo de charlas que vamos a dedicar a la mujer en Puerto Rico. Así que pues nada, para nosotros ha sido un gusto tenerla, creemos creemos todos que ha sido muy beneficioso para ella, incluso nosotros hemos aprendido muchísimo en el proceso porque hemos estado ahí, hay cosas a las que ella ha logrado llegar de alguna manera por las conversaciones con pues Miriam tiene su conocimiento, Josué por el otro y yo por otro lado y de ahí pues también ha logrado contactar a personas precisamente un poco a raíz de estar como ella lo dijo en Puerto Rico de otra forma no lo habría logrado o lo habría hecho pues de manera mucho más incompleta así que nada, con esto cierro esta parte de las preguntas y comentarios y paso la palabra a mi compañero Josué para el cierre de la actividad adelante Josué. Pues antes de cerrar formalmente esta actividad Noelia si quieres decir unas últimas palabras expresarte No, simplemente reiterar mis agradecimientos por la buenísima acogida que he tenido aquí en el Centro de Investigaciones Históricas y nada más que muchísimas gracias por todo de verdad Gracias a ti Noelia te veremos bueno, te vamos a ver que si toda la semana hasta que te vayas pero a los presentes te veremos nuevamente en el próximo semestre durante el próximo ciclo de charlas Dicho eso el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras agradece a todos los presentes tanto a través de Zoom como a través de la red social Facebook por haber sacado de su tiempo para compartir con Noelia Lorenta Monzón su charla titulada El exilio español en Puerto Rico El caso de María Rodrigo Bellido Música y compositora 1951 a 1967 Estrategias Metodológicas para su investigación a nombre del doctor Marcelo Ocasio Meléndez director del departamento de historia y director del centro de investigaciones históricas de la Universidad de Puerto Rico y a nombre de todo el personal que elabora día a día aquí en el centro de investigaciones históricas la bibliotecaria Magali Centro Boulder la editora doctora Miriam Lugo la archivera Yadira Tirado y este servidor investigador Josué Camañodones a todos y a todas muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video